Comienza así el Universo 2009 con nuestros primeros participantes. Los dejamos ya con el primero de ellos. Canción Tecitura del Alma, letra y música Joao Abreu y Ricardo Miguel. Intérprete desde Madeira, desde Portugal, Filipe Abreu. Abreu y Ricardo Miguel. Abreu y Ricardo Miguel. Al reiar do horizonte, Sinal claro do poente, O distante escurecer, Não esconde os segredos. La memoria por escribir Acordados en mis dedos La tessitura de la alma Un silencio antiguo Sinfonía que inflama O grito que trago comigo Semeio auroras No limite do teu olhar Onde ficam as palavras Ao julgo do teu navegar Lágrimas que criam mares Rota de mar infinito Gota de azul Quem tu és? Alma, porque não te minto Na tessitura da alma Um silencio antigo Sinfonía que inflama O grito que trago comigo 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 Amén. Muchas gracias, Canarias.